¡Increíble! Mira ahí, atrás. ¡La vas a asustar! Sí, es lo que quiero. ¿Sabes hablar? Sí. Eres muy linda. ¿Tú eres el que canta? Sí. Eres mi gran y osado marino. Sí, supongo. ¡Skrom, compórtate! ¡Marinos! Poco puedo presumir de mi breve y miserable vida. ¡Eso no lo niego! Pero por el océano, todos dirán que Skrom recibió un beso de una muy bella sirena. ¡Apártense! ¡Rápido me ha flechado! La riqueza me da igual. Solo ha de consolarme mi marino audaz jovial. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!